Tu sonrisa tan desplandeciente, a mi corazón te cae encantado Ven tomar mi mano, para unirte esta feliz oscuridad En el instante en que me volví a encontrar, mi mente trajo a mi con hermoso indicar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber, si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino invierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón encantado unirá por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te interese Ven tomar mi mano, para unirte esta finita oscuridad Cuando de nuevo yo te vi, volando como un ave en mi jardín Un récord de lugares hechos para soñar La niñez ha vuelto a mi mente otra vez Como un sueño hecho realidad Bailabas conmigo una vez más Siempre juntos podremos soñar Luchando por lograr un mundo mejor Hecho para los dos Yo lo odiaré con amor, orgullo y valor Poco a poco me cautiva tu sonrisa Toma mi mano y vamos A salir de la infinita oscuridad Siempre fijo que no me importa El amor infinito en mi te brota Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad En cielo al mar Mira este kilómetro sin ti Y nuestro camino se cruza al fin Quisiera ser un niño que olvido crecer Para estar bailando contigo una vez más Robando las flores de tu jardín Y decirte las cosas que no supe decir Buscaremos la luz que irá Iluminando un mundo que parezca pequeño Al lado de nuestro amor Con la ilusión de volver a ser como ayer Ven, ven lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Dame tu mano Siempre habrá un motivo para sonreír Ven, ven lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Volaremos juntos Sin tener la oscuridad Tu y yo Tu y yo El universo te puedo dar Solo por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo Cuando estás cerca de mí Quiero borrar todas las dudas que me hacen mal Saber el camino para encontrar Ese destino que siempre imagino junto a ti Tantas cosas que quiero decirte Se quedan en silencio No encuentro el momento El ruido de la ciudad No me permite llegar a tu corazón Y aunque trato de ocultar lo que siento Siempre ocupas tú mi pensamiento Ya no puedo fingir Lo que el corazón siente por ti Tú me atrapas con esa sonrisa Ya no vivo esta vida deprisa Ven, dame tu mano Para unir de esta terrible oscuridad Ya no quiero enfadarme más Prefiero contarte toda la verdad Me siento tan cansado de sentir esta ansiedad Vuelvo a estar tan preocupado por tu mirar Tan agitado como el mar Me atormento pensando que a él sueñas con besar Y aún tenemos tanto que sentir Pero algo no es lo que hay y es inútil seguir Tan solo quiero parar Quiero soñar que volvemos a empezar Ven, ven lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Despierto y siento que me estás llamando con tu dulce voz Aunque sé que no quieres creerlo Cada amor se piensa en ti y sueño Te volaremos juntos Sin temer la oscuridad Tú y yo Tengo una pregunta que acepte a ti Espero no te vayas a confundir No piensas en momentos que quisieras no volver a repetir Tiempo atrás Todo cambió con tu duda Bailando te sueño con mi canción Ven mi amor Conmigo sabrás lo que pasó Poco a poco Sentir, vivir Me llena de confianza Me encantas, te quiero Y no sé en dónde estás Otras que nos pasó Vuelve a mí La estrella fugaz Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y gracia Del universo que Admissionan todos poseer Hoy amarte para toda la vida No me importa si a uno te interesa Ven, toma mi mano Para huir de esta finida oscuridad